Y justamente, como todos los lunes, teniendo un bloque de salud, información total, así como yo, mi vida, puedes tú también tener tus controles, tus chequeos médicos, que son importantísimos. Y justamente para eso ya está el doctor Héctor Milán con nosotros. Vamos a darle la bienvenida, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Jenny. Buenas, ¿cómo estás? Y un saludo a todo tu público. De verdad, como todos los lunes, viniendo a dar un poco de charlas del tema de salud, que es lo más importante. Esto es importante. Y justamente hablamos de la prevención al hablar de los chequeos médicos, ¿correcto? Sí, así es. De verdad que muchas personas a veces no entendemos qué es hacernos un chequeo médico. A veces no valoramos que tenemos que hacernos controles. Y como vemos en la imagen, por ejemplo, ahí estamos haciendo lo más importante, que a veces muchos les afecta y no se dan cuenta, que es la presión arterial. Muchos de ellos vienen por dolores de cabeza, ¿no? Que algo que no les parece bien. Y a veces es que la presión está yendo poco a poco. Y a veces ni siquiera se hacen controles y solo llegan al médico porque ya reventó un vasito en la cabeza y hace una hemorragia, ¿no? Un ACV hemorrágico por efecto de la misma presión. O también porque son fumadores, a veces tienen una dieta inadecuada, también puede provocar ACVC isquémicos. O sea, ahí es lo otro, lo distinto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos chequeos nosotros? Como hemos visto, hacemos lo que es el control de la presión arterial. Y cuando vemos que hay alguna alteración, ya hacemos lo que es un electrocardiograma. Ya vemos ahí netamente para ver cómo va funcionando el corazón. Que es la primera imagen que nos muestra de cómo el corazón está funcionando. Entonces, hacemos un control de presión. Hacemos un control de lo que es el electrocardiograma para ver cómo está funcionando, si está bien el ritmo, si no está yendo bien. La siguiente imagen, en donde está el electro. Ahí es. Esa. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta cómo está yendo ese corazoncito. Si está a un ritmo adecuado, si las cavidades del corazón están dentro de los valores normales. Entonces, el tiempo, si todo es adecuadamente en un buen ritmo. O sea, diferentes cosas que podemos ver nosotros en un electrocardiograma. Nosotros en HP Clínica del Dolor también hacemos nuestros chequeos médicos. Tenemos también laboratorio, como ya lo han mencionado. Totalmente completo. Entonces, todo eso hacemos un control, un seguimiento a los pacientes. Netamente para evitar complicaciones posteriores. Antes se decía, por ejemplo, que los pacientes de edad avanzada tenían que hacerse los controles. No, desde ahora. Por ejemplo, hemos visto muchas veces que hasta deportistas, jóvenes en competencia real han tenido infartos súbitos. Hemos visto cuántas veces eso. Entonces, y nosotros tenemos que hacer esos controles. La siguiente nos va a mostrar una imagen donde ya también no es solamente la presión arterial, no solamente es el electrocardiograma, sino también lo que son los controles para lo que es colesterol y trifiserios. Que es algo que va por dentro, ¿no? La siguiente, por favor. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Entonces, ya va enseñándonos cómo va el colesterol. Y acá ustedes ven la imagen donde puede cerrar un vaso sanguíneo. Miren, cómo se va agregando toda la grasa, todo. Y es una acumulación, un trombo, y esto tapa el vaso sanguíneo y puede provocar infartos, tanto en el corazón como en el cerebro. Entonces, hay que tener bastante cuidado, bastante prevención para que evitemos que nos compliquemos. Entonces, todo esto hacemos nosotros en HP Clínica del Dolor, en nuestra parte médica. Para poder limpiar todo eso, ¿no? Sí, hay un tratamiento, hay que cuidar, hacemos manejo de la dieta, hacemos controles para que el paciente pueda estar bien. De ahí también hacemos todo lo que es, en esta imagen, nos ha adelantado una, la anterior. En esta imagen, nosotros podemos ver ya que también hacemos un seguimiento al hígado. Muchas veces, la población no se da cuenta de cómo estamos yendo a nivel del hígado. Huancayo, ya lo hemos dicho muchas veces, es una zona, el Valle del Mantaro específicamente, es una zona que consume bastante carbohidratos. Y estos carbohidratos, y aparte, no solamente, ya han dicho que es la región más feliz, ¿no? Huancayo es la zona más feliz de todo el Perú. Y como han visto ahora, en la época de Santiago, todos están festejando el Santiago, y ahí viene el licor, que es específicamente la cerveza, que termina dañando al hígado. Y terminamos en un hígado graso. Entonces, eso hay que tener cuidado. Y mayor aún, doctor, porque bien sabemos que el hígado es como el laboratorio de todo el cuerpo. Y si nuestro hígado está funcionando mal, pues lamentablemente vamos a tener diversidad de problemas. Sí, y el hecho es de que siempre le digo a los pacientes, el hígado es como una esponja nueva, una esponjita nueva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa esponjita nueva? Cuando uno va a lavar, ¿no? Es un lavado de los utensilios, rápidamente sale la espuma y todo. Pero conforme se va agastando, ¿qué pasa con esa esponja? Ya no hace espuma, el agua se pasa rápidamente, o sea, y terminamos botando. Entonces, este hígado hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo bastante. Y la otra imagen que viene más adelante es que siempre van casi a la par el riñón. El riñón también hay que cuidar. La anterior, esa, esta imagen donde estamos viendo, donde el riñón es lo que a nosotros también nos va a cuidar. Muchas veces no le damos tanta importancia, pero tanto el hígado como el riñón, el riñón, el hígado específicamente, la única forma de a veces de curar, en algunos casos, la gran mayoría, son trasplantes. Eso. Y conseguir un trasplante es muy difícil. El riñón, en cierta manera, cuando tenemos un descuido y llega a ser una insuficiencia renal, necesita también un trasplante, porque no hay otra forma, sino hacer ese diálisis. Pero es más fácil de repente poder conseguir un trasplante de riñón. ¿Por qué? Porque tenemos a la familia, mamá, hermanos, papá, hijos, que a veces donan. Entonces, esto, pero en un hígado es bien difícil. El hígado es bien difícil de conseguir un donante. Entonces, hay que hacernos los chequeos. Por eso, trájete estos tres chequeos importantísimos. Corazón, lo que es hígado y riñón. La siguiente imagen vamos a poder ver. Vamos con la siguiente, por favor. Vamos a poder ver cómo es, ¿no? Mira, un hígado sano. Ahí está. Y lo que les decía, mira cómo es el hígado, con una esponjita nueva. Y cómo es un hígado ya con el hígado graso, dañado. Entonces, vemos grandes dificultades y nosotros tenemos que prevenir esto. Y muchas veces hacemos un seguimiento con enzimas hepáticas. Hacemos un control, lo que te hemos hecho a ti. Hacemos, vemos cómo va funcionando ese hígado. Y ahí nos va a avisar si hay alguna alteración. Ya nos dice, estamos teniendo este problema. O también puede ser por obstrucciones. Entonces, todas esas obstrucciones también nos salen. Y a esto le pedimos un complemento, que son las ecografías. Y ahí nos sale el diagnóstico del hígado graso. Y ahí nos dice qué grado es, ¿no? Entonces, el peor grado es el tercero y el primer grado, el leve, es el grado uno. Entonces, lo que nosotros debemos evitar, si es que en algún momento tenemos hígado graso, es que progrese, ¿no? Que progrese a lo peor. Y si a veces la gente no se cuida y sigue, pues, con el licor, sigue con la comida grasosa, sigue consumiendo medicamentos que van a hacer daño al hígado, entonces, terminamos en esto y el paciente termina muriendo. Entonces, hay que prevenir para que estos pacientes tengan una vida más prolongada, una mejor calidad de vida también, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver algunas cosas. Ahí, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer un seguimiento del hígado a través de lo que es netamente exámenes de laboratorio. Ahí nos dan los primeros avisos. Muchas veces el paciente llega con todos los ojos amarillos, la piel amarilla, y dicen, pero doctor, esto es recién. No, esto es por acúmulo, por años, ¿no? Entonces, esto hay que tener cuidado. Entonces, hay que hacer esos controles, prevenirlos, y estos pacientes van a tener este cuidado, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, por favor. Realmente es importante el cuidado total. Y vemos ahí lo que les hablaba en algún momento también del riñón. Miren, ahí las primeras características que siempre el riñón nos dice, nos alerta, es cuando tenemos estos problemas de edema, hinchazón en los pies, ¿no? Entonces, también, recién estamos viendo cuando tenemos estos problemas, porque estamos reteniendo líquido. Dice, pero no está orinando muy bien, o es que está perdiendo mucha, o hace mucha orina con espuma. Está orinando y bastante espumoso. Entonces, está perdiendo proteínas. Hay varias cosas que nosotros podemos evaluar en estos pacientes. Entonces, el chequeo médico en los pacientes es muy importante. Nosotros tenemos toda la condición para hacerles esto, y si es que encontramos alguna enfermedad, podemos ayudarlos. Entonces, prevenimos en el momento para que no se complique. Tenemos la presión arterial que hace daño al riñón. Tenemos también al hígado, que en alguna forma cuando se junta la lesión tanto con el riñón, sí, es bien difícil de poder controlar. Entonces, hay que hacer todos los controles. Acá tenemos estos exámenes que hacemos de seguimiento al riñón, que es la creatinina, que es el principal ahorita que nos puede determinar que cómo es que un paciente puede estar alterándose o dañándose ese riñón. Entonces, la creatinina es el primer indicador ahorita que nos dice si el riñón funciona bien o no. No, entonces, bueno, hay algunas alteraciones según el peso o la edad, y eso nosotros lo vamos a saber cuando salgan los resultados. De verdad, Jenny, es muy importante un chequeo médico, como tú ya lo has hecho, y ya te sabemos que está bien. Entonces, a seguir adelante ya puedes trabajar, ya no hay ningún problema, ya no estás preocupada qué tendré, qué no tendré, entonces ya estás más tranquila. Y al próximo año, otro chequeo más. Eso, doctor, también decirles a todos nuestros televidentes, ¿cada qué tiempo deberíamos realizar un control médico? Bueno, ideal es una vez al año. Ah, sí. Una vez al año un chequeo médico. Una vez al año un control. Un control. Y justamente también, doctor, pues, invitar a todas las personas, por favor, porque estamos con esta gran campaña que siempre viene realizando, pues, HIP Clínica del Dolor. Sí, bueno, estamos en una campaña de tratamiento con células madre, netamente para enfermedades degenerativas, entre ellas, pues, la artritis reumatoide, artrosis, diabetes, ¿no? Tenemos pacientes con Parkinson, pacientes que tienen alguna enfermedad degenerativa, lupus, todas ellas puedan ser ayudadas por células madre. Nosotros estamos en toda esta, creo que terminamos el 31, todo el mes de agosto, y hay un descuento para aquellos pacientes que vengan y digan que han visto el programa. Claro. Y nosotros le vamos a hacer su dedo. ¡Qué espectacular, doctor! Y de hecho también vamos a poder regalar la consulta gratuita para algunos de nuestros televidentes, ¿cierto? Sí, si no hay problema, regálala lo que puedas, y eso ya nos lo envías el nombre con su número de celular. Para que se puedan contactar. Y nosotros los contactamos para que puedan asistir con nosotros. Espectacular, doctor, agradecerle nuevamente y, por supuesto, invitar a que vayan, señores, HP Clínica del Dolor con un laboratorio totalmente completo, profesionales de profesionales, y, por supuesto, podamos así evitar cualquier problema. No esperemos estar enfermos para recién ir, así que tenemos que prevenir. Esa es la única manera de poder estar bien sanos, ¿verdad? Sí. Ok, doctor. Esperamos. Muchísimas gracias. Cuéntanos los aplausos, por favor.